Hablamos con Leo Zárate, es un gran che, y está aquí en Puerto Banuja, en Picú, en este sitio tan bonito y emblemático de Marbella, y nos va a hablar de la quesita gastronomía que ofrecen, tanto por la mañana como al mediodía y a todas horas. Bueno, la verdad es que es un placer siempre estar aquí, y bueno, aprendemos siempre de la gastronomía, siempre va innovando. Sois unos grandes artistas y queríamos conocer las nuevas propuestas de esta temporada de la quesita de Picú. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir. Bueno, nosotros arrancamos con un desayuno, con un brunch, a la mañana, creo que es muy variado, no solo con omelette o tostadas, hay una variedad bastante grande de desayuno, tanto como para gente extranjera como para gente local. En el tema de la carta del mediodía, lo que queremos es remarcar que ya estamos en el lugar que estamos, en un puerto, en Puerto Banuja, entonces la gastronomía se basa en el pescado fresco. El producto nuestro estrella en este momento, estamos trabajando mucho con el tema de bogavante, la langosta, tanto nacional como canadiense, y básicamente en torno a eso es la carta. Una carta muy variada, porque nosotros hemos probado algunos de los desayunos, y son desayunos maravillosos, ¿no? Me gustaría que me destacara alguno de esos platos que suelen pedir siempre aquí en... A ver, con el tema de desayuno, a ver, hay tostadas de todos los tipos, hay omelette, hay jugosas, está el típico desayuno inglés, que también lo hacemos con mucho cariño, con un toque nuestro, ¿no? Para marcar un poquito la diferencia con respecto a otros vecinos, digamos. Bueno, ¿a qué no puede faltar en tu cocina? ¿Qué ingredientes, qué productos no puede faltar? Básicamente lo que más trabajamos es el pescado fresco, evidentemente, pescado a diario, trabajamos con varios distribuidores, el bogavante es uno de los platos estrella, ahora vamos a ver un par de platos de ellos, tenemos un canelón de aguacate relleno de una farsa de carabinero, intentamos cuidar tanto, mimar cada plato, entonces en el mimado de cada plato, tanto en los entrantes como en los principales, intentamos darle su tiempo y, bueno, que la gente venga a disfrutar, claro. Bueno, la cocina hay que adaptarla también, porque son los tiempos que ya vemos que hay personas que son intolerantes al glúteo, a la lactosea, a todos, hay gente vegana. ¿Cómo vivís aquí también vuestra cocina para este tipo de clientes? Intentamos cuidarlo también, evidentemente, no tenemos, al no ser un restaurante vegano, como hay muchos que solo se dedican a eso, o free gluten, como también lo hay, sí tenemos incorporados en la carta dos o tres platos de cada uno. Bueno, en las temporadas siempre soléis cambiar algunos platos, ahora estamos, por ejemplo, en invierno. ¿Cambiáis algún plato de la carta, ya sea temporada de verano, otoño, otoño? Sí, intentamos trabajar con productos de temporada, evidentemente los pescados van cambiando, con el tema de marisco también, evidentemente en verano ofrecemos algo más fresco, y en invierno todo lo contrario. Ahora, de hecho, empezamos con el cambio de carta de cara a la Semana Santa, que queremos inaugurar la carta 15 días antes, para estar rodado y proyectarnos de cara al verano. ¿Cómo trabajan Portobanú? Portobanú, incierto a veces, tenemos días muy copados, que hay muchísima gente, no trabajamos con gente de, digamos, de reserva, pero sí con mucha gente de paso, y eso lo hace interesante porque tiene que estar preparado todo el tiempo, porque no sabe cómo va a ser un servicio, porque es un servicio totalmente diferente al día anterior. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena, y ahora vamos a degustar esos platos que ha preparado especialmente, que también está aquí, bueno, pues un locutor de radio, que vamos a saludar ahora, y también nos va a poner su pinceladita en su programa. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes. Gracias.